Mercenarios, ayer estaba jugando Amon y pues por así decirlo me he topado con una persona que no esperaba encontrarme ahí y pues era nada más y nada menos que el Rubius, literalmente yo cuando vi el nombre vi cómo estaba vestido y con quién estaba acompañado pues ya está, voy a grabarlo, no sé, o sea, no puedo pedirle permiso ni decirle porque no sé si me conteste honestamente pero oye, simplemente quise grabarla así que les dejo aquí este video rápido, fueron como unas dos partidas o tres literalmente no hablaron casi ellos porque creo que más estaban en llamada en Discord o alguna madre así pero oye, estoy emocionadísimo dejarte este video aquí, pues si eres nuevo en este canal te pido que te suscribas, le des like y recuerdes que el Discord está acá abajo en la descripción, sin nada más, empecemos con este video rápido nadie puede desconfiar de un otaku, eh, nadie, nadie lol si, si, que haces aquí, si, si lol, lol hijo de puta la fachada otaku no me cubrió, verga voy a ser tu maldito fantasma acosador, eh ya está, mi felicidad ha durado 5 segundos lol, soy el maldito asesino, así que prepárate Cici porque de esta noche no pasas, eh a ver, les voy a contar, voy media hora siguiendo a Cici pero Rubio tampoco se ha despegado cerca de ella ni de mí, o sea, literalmente estamos caminando juntos y pues, a ver necesito una oportunidad para matarla pero, a ver, a ver, a ver que todos sigan, métanse en la cámara muertes verga, coño, iba a matar a Cici pero maté a Rubio de cómo valer nepe en 5 segundos Rubius, no seas malo pues, bueno chicos, entonces, pues creo que esta partida nos va a salir mejor que las anteriores espero que Cici y yo ya no seamos asesinos porque literalmente hay un odio moto y pues, nada, vamos a ver qué tal, no yo creo que con un sombrero militar impone más respeto que con orejas de otaku así que, así que por esa parte LOL, eh vamos, vamos a ver Rubius, no seas malo no, no es como que no ve el chat de, de donde escribimos, eh yo creo que más pasan llamadas ay, no valió pues, bueno chicos, entonces soy un pinche tripulante ahora creo que no voy a tener la oportunidad de de torturar a Cici, así que vamos vamos a ver qué hacemos por ahí no hay misiones por aquí vamos, 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 vamos ¿por qué me sigues Rubén? yo creo que, yo creo que él es el asesino, eh ojo, ojo ya me dio miedo ya me dio miedo, no, no mames no, 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 ya, ya hay gente aquí, no me puedes matar, no no me, no me puedes mira, mira, mira como se queda en la entrada no él no es el asesino, entonces no, pero deben ser dos, no Rubius, no seas malo me andas, me andas siguiendo, o sea ay, pero, pero creo que no, ni van, ni van a leer esto es el negro si, es el negro lol, que pasó si, que lo fueron todos hasta el robo nadie se cuestiona a ver, voy a votar por el negro también pero nadie se cuestiona, en serio si es el negro o no si yo estaba al otro lado F, F por F por el negro, eh Toño o sea, en serio si todos votaron por él, en serio pienso que nadie se va a cuestionar en lanzarlo no, no creo no creo que sean así, eh a ver eso, que yo estaba en misión eras el negro por ser negro te vas que diablos pasó ahí pobrecito que mierda no, no que, que no era no era impostor mierda joder a ver ya a ver si alguien me ve haciendo esta misión el rubio no, tío yo siento que hay dos impostores entonces me va a matar tiene la oportunidad de matar, no no, no ya, ya sabe que no soy yo el impostor entonces ya también ha venido el amarillo, eh yo creo que porque el amarillo está aquí cerca no me ha matado a ver hazlo tú tiene un guaguito ahí un guaguito qué pedo bueno, entonces vamos a seguir haciendo misiones rápidas a ver si es que sale el impostor ya, al parecer ya no me está siguiendo, eh eso es bueno, o sea siento que fue a buscar otra víctima o a hacer misiones fuera, fuera bueno que sea el impostor y que nos dé eh, como los dios nos gane a todos a ver misiones acá hay una misión tú tú bueno, estas son las más fáciles hay más cables acá ahí está Sissy mi archienemiga archienemigo o lo que sea honestamente no sé quién es Sissy, eh vamos, vamos tarjeta ya voy tres misiones uh, tranquilita la prueba no mames ¿en serio lo mataron ya? se llevaron a Rubius wey what the fuck que si what the fuck se lo chingaron ¿en serio? dice a ver vamos a ver a quién a quién funamos ahorita pobrecito ¿qué rayos? ¿en serio? ok ok hasta chetis ya está afunado ¿qué pedo? ¿yo qué? ¿por qué? ¿por qué? dice es el rosa el rosa melengrosa porque el rojo siempre reporta es el rojo es el Sissy a ver, a ver, a ver yo estaba en el hospital soy inocente o sea no le avanzó las demás letras y pues por eso se puso soy inocente a ver voy a votar por el rojo a ver tres segundos más vamos, vamos rápido no mames en serio era de haber votado hasta por el rosa y se iba pero necesitamos eliminar bien al impostor antes de que él nos chingue el juego o sea yo ya faltan dos personas más a morir y gana el impostor ah no, falta un impostor más solo falta uno uy, uy, uy cables vamos ya acabamos ya acabamos era completada vamos hoy hay un chingo de misiones no sé quién rayos creo esta sala vamos vamos muy rápido ay, ay, ay ay, ay ay, Dios mío se murió otro más Dios yo creo que es el blanco a ver fuera fuera del tema o sea alguien mató a rubios pero por el reactor no sé quién diablos qué pedo qué pedo íbamos a sacar al rosa y está muerto ahora o sea lo funaron literalmente a ver el amarillo está muy callado amarillo te funamos ok a ver vamos me puedo votar yo mismo o sea no sabía eso medio año después mierda que no acaba el tiempo ya ya al fin votó bien pues hemos funado al amarillo aunque yo me dio un autoboto porque no sé era la primera vez que veía que valía votarse en un juego uno mismo ha sido el impostor no mames ya con esto hemos ganado chicos y pues si te gustó este video suscríbete y activa las notificaciones y nos vemos en un próximo video chao chao chau